Hey que pasa cachones, yo soy Finn y la verdad hoy no me dio tanto tiempo para traerles un video Así que les voy a dejar unos pequeños clips míos y de mis compas o yo jugando con mis compas y así Y pues nada, espero que sea de su agrado, que puedan entender que estuve bastante ocupado y no pude traerles video Y pues nada, nos vemos en la próxima, chao chao Caught down, one by one, no sound remains Don't fear if death finds you this day Whoa, are you with me? Let us savor the pain Do you hear the distant sound calling your name? Whoa, yeah Can't you worry, betcha? Why it's sad for you? Not from the West, but from the West, but from the West, but from the West bought from the West did they make their own people? ¡Gracias! 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 This time I will not be forgotten I won't be torn along with the devil and the enemy y 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